Qué importante eso, que haya consenso para que sea realmente un defensor del pueblo. Es una figura muy importante en el país porque a través de él se pueden canalizar muchas demandas para la mejoría y para el desarrollo del pueblo. Entonces, es importante que haya consenso. Siempre que se trabaja con este espíritu de consenso, es más fácil que se acierte. Mientras que si se quiere imponer una parte a otra, pues será más difícil. Una persona idónea, una persona que sea aceptada realmente por todos los partidos. Creo que no es tan difícil si realmente se tiene voluntad de que represente realmente las necesidades de la gente. Que sea defensor del pueblo, más allá de las ideas políticas. Tiene que ser una figura realmente importante, aceptada por todos y fuera, fuera en la medida en que podemos estar fuera, pero que no sea partidista, que no represente a ningún partido, sino más bien represente realmente al pueblo buscando siempre el bien del pueblo. Gracias. 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 Gracias.